Te voy para otras tierras, paloma de mi alma No quiero ver que llores cuando se haga despedida Será mejor pa' mí si me besas y abrazas Al cabo pronto vuelvo pedacito de mi vida Te voy en la mañana en el tren de las once Regálame un retrato donde estés de cuerpo entero Pa' no pasar la triste mis días y mis noches Y así tener presente vida mía lo que te quiero Tres veces por semana prometo escribirte Y cada día domingo te mando una postal En muy poquito tiempo vendré pa' pedirte Así que al despedirnos no vayas a llorar Los días que vas a misa, paloma de mi alma Le pides a la Virgen que se cumpla nuestro sueño Que a mí me vaya bien en las tierras lejanas Y pídele el milagro de que pronto sea tu dueño Tres veces por semana prometo escribirte Y cada día domingo te mando una postal En muy poquito tiempo vendré pa' pedirte Así que al despedirnos no vayas a llorar